¡Rayos! Voy a anotarles otro gol, amarillitos. El capitán inglés se aproxima peligrosamente a la portería. ¡Aquí está el tío de Monmogery! Es rechazado espléndidamente por el portero japonés, pero Edward va por el balón. Dispara al poste contrario, el portero se revuelve en el aire, usa el marco sobre el balón para saltar con el balón. ¡Bien, Richard! ¡Que quede con él en forma increíble! Más que portero, es un acróbata. ¡Richard Textex se ha visto soberbio! El nuevo portero de la selección japonesa ha mostrado una agilidad digna de un acto circense. Algo inusual para el fútbol que se juega en este lado del mundo. ¡Bien hecho, Richard! Sabía que era muy ágil, pero no imaginé que tanto. ¡Grandioso! ¿Y eso que aún no has visto lo mejor de Richard Textex? ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Ah!